¿Y esto qué es esto? No, y... ¡Oh! Llegó el personal trainer, paren todos. ¿Hay que hacer gimnasia hoy? No, yo hoy les decía que se abre una puerta hacia Catar, más que hacia Catar, hacia el gym. Nos vamos de... A la clase de gimnasia, me vino a hacer la clase de gimnasia. Dígame. ¿Pero la persona sabe que termina las 12 el programa? No, este es... La impunidad. La impunidad es grande. Hablamos... No viene para este programa. No viene para este programa. Hablamos de las exigencias de Carlos, ¿no? ¿Cuál tendrá él? ¿Y esto? No, esto también. Y la de Washington. Pero olvídate. Pará, vas a seguir saludando, se nos termina el programa. El programa, pego. Y bueno, casi amigo de todos, ¿qué vas a hacer? ¿Querés ir a saludar a Río? Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Por favor. Qué aplauso. Cococha. ¿Cómo estamos? Qué pasa, haz lo que quieras. Séntate. Cerrá el programa. Pará, a mí me hicieron anunciar tu llegada. Escuchá, vamos a explicarle. La baruta porta a Catar. Vamos a explicarle a la gente. Gente, que esto no estaba previsto. No, no, no. Sí, estaba previsto. Nosotros por guion te tenemos, papá. Yo vine a sacarme la foto, la producción para Catar. Está bien. No queda claro quién te ocurre. Y siempre, ¿no? De paso cañazo. Claro. Qué bárbaro. Aprovechamos todo. Escucha, ayer mostrábamos. ¿Qué? Ayer mostrábamos. Allí estaba en Brasil. En Maracaná. Yo no estoy acá, ¿viste? Drupis. Drupis así. ¿Cómo fue eso? No, estuvo hermoso. Lindo. Hermoso. Primero, claro, primero fue medio cuando me llaman. Porque es todo un tema de mucha burocracía, ¿no? Entonces, me llaman de que se tenía que hacer a través de la parte política, los conserjes y todo lo que genera la gobernación de Río Janeiro, se hace una votación. Y habían expuesto mi nombre para entrar a la Casa de la Fama de Maracaná. Como fue con unanimidad, ahí tienen que pedirle a la persona, se acepta. Ahí acepté. Pero al principio, cuando me llamaron, yo pensé que era joda. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque, ¿viste? Como somos uruguayos, siempre nos tiramos para atrás. Y yo digo, está Pelé, está Romario, está Ronaldo, Ronaldinho, estaba Guigia. Entonces, al principio, me digo como que dije, no, esto es una joda. Después me empezaron a explicar y dije, no, porque es para personalidad del deporte que marcaron época en el Maracaná. Y ahí sí, claramente, uno tenía por los pasajes de Botafogo y las tres finales, donde me tocó hacer en las tres finales, el gol del título. Y uno de ellos fue muy emblemático porque fue contra Flamengo. Y como la piqué y había toda una historia de que Botafogo venía perdiendo tres años seguidos la final con Flamengo. Era la cuarta final con Flamengo. Si Flamengo ganaba, empataba a Botafogo como único equipo de ganar cuatro títulos consecutivos. Había mucha esa final. Los que están acá no saben, pero en Brasil quedó marcada. Y bueno, por todo eso me querían condecorar con esa posibilidad. Así que bueno, viajamos y... ¿Y quedaron tus pies ahí, marcados? Las huellas, no. Estaba complicado nada. Ahí estamos viendo. Las huellas. Loco, decías que viniste a sacar la foto o te vas a cantar con el equipo de la tele. Venimos a hacer la producción. ¿Te sumás del equipo de la tele? Estoy, sí, voy a estar... Aprendí de la escuela acá de Joca, Huizán. Huizán, claro. El rey de los kioscos. Bueno, uno de los kiosquitos. Ahora, si vos te vas a ir de junta con Huizán y Jocas allá, cuidado. No, yo voy a estar ubicado en otro sector más privilegiado. Ah, más privilegiado. Y en el momento que estés medio aburrido, con falta de cariño, me voy a ir al sector donde estaba. Ya. Dos plebezos. Del dos. Yo te voy a dar un consejo que seguramente conociéndote ya investigaste. Ustedes son muy... Ojo la uruguayesa allá porque quedás en cana, loco. Quedan en cana ustedes. ¿Sí? Yo sé que igual ya estuvieron haciendo contactos allá para tener... Sí, ya... No se puede tomar mate, hay un montón de cosas. No, igual justo hoy hay un amigo que hace nueve años que vive en Catar. Entonces le consulté y le digo, escuchá, ¿va a ser tan así? Me dice, loco, la verdad, creo que cuando se den cuenta la cantidad de gente que llega, no van a tener como poder ser tan estrictos porque van a tener que poner más policía que gente y no. Y justo me mostraba un video de la gente que se va al baño, en la cafetería, y deja el celular, las computadoras, deja todo libre y se va. Digo, cuando empiece a caer la banda, ¿sabes lo que va a hacer? Olvidate, olvidate. Bueno, un placer recibirte. No, por favor. Y una campera. Y no, y pasa que estábamos... Estábamos entrenando. Hoy viste encendido. Estábamos entrenando, hay que mantenerse. Está perfecto. Para que la camisita esa que me tiene preparada. Vos, teníamos mil cosas para hablar de tu hijo. Vení otro día más temprano. Vení más temprano. Ya está, nos tenemos que ir. ¿Cómo está la gente de campo? ¿Cómo está la gente de campo?